Seguro vos podés aportar, siempre habrá algo que podés aportar, a la historia vos podés aportar. Prácticamente a salas llenas y trabajan los actores de Tina, el rumor de una nación, un espectáculo histórico cultural que con cinco funciones diarias en el espacio de San Martín y La Prida, se transformaron en los elegidos de los colegios y de los turistas. Maravillosamente sigue funcionando muy bien, se está instalando definitivamente como un producto tucumano para todo el país, aumenta día a día el número de escuelas que lo visitan, aumenta día a día el número de turistas que lo visitan y ahora desde julio que hemos reinaugurado con el nuevo grupo de actores, aumenta sensiblemente la cantidad de empresas turísticas y operadores turísticos que empiezan a traer gente a Tina. Así que estamos en un promedio de 7.000 personas por mes, así que bueno, estamos muy contentos de que todo siga funcionando muy bien. ¿Cuál es Tina? Tina se está convirtiendo en un referente moderno y muy tecnológico de nuestra independencia, de rememorar cómo fueron los hechos que llevaron a nuestro país a la independencia. La gente sale muy emocionada porque la verdad tiene un carácter espectacular muy importante, la gente se divierte, se emociona, la gente sale con lágrimas en los ojos, pero con una alegría tremenda porque el espectáculo tiene música, tiene canciones, tiene mucha tecnología, con lo cual creemos que es un espectáculo de primera línea mundial, la verdad.